En el Profesorado de Educación Tecnológica, desde el año pasado, que fue la primera promoción, estamos tratando de hacer actividades que vayan directamente a la comunidad, que Educación Tecnológica trascienda a la comunidad. Uno de los ejes muy importantes es medio ambiente. Entonces, este año el cierre se va a hacer con tres instituciones, los chicos de cuarto año, junto a los de tercero, tercero va a colaborar con ellos, hacen una hora de teatro, donde van a trabajar medio ambiente y reciclaje. En la comunidad de San Justo tenemos una planta de reciclaje, así que la idea es enseñar un poco, más que enseñar, informar sobre la separación de basura, de residuos en realidad, y qué se puede hacer con esos residuos. Los chicos decidieron hacer cotidiófonos, que son instrumentos hechos con material reciclado, y cerrar las actividades con una murga. El domingo invitamos a toda la comunidad para hacer un mega cierre en la plaza, salimos desde acá con una murga, y arrancamos hasta la plaza, y en la plaza se hace la obra de teatro, y va a haber unos presentes que va a quedar para la comunidad, todo hecho con material reciclado. Así que los que nos quieran acompañar serán bienvenidos. ¿Horario preestablecido, digo, tanto la salida desde acá, como el evento mismo en la plaza? Sí, 17.30 salimos desde acá, 18 horas más o menos calculamos que va a ser la obra de teatro.